Esto es una muestra, nada más. Seguramente hay más información, muchos testimonios sobre el influyentismo que llevaba a cabo la señora Xochitl. A ver. ¿Qué respondieron? ¿Que ellos no hacen? Miren, esta es una empresa, préstamo, este es el domicilio de la empresa, en Hipódromo, en la colonia Hipódromo Condesa, en la delegación, ahora alcaldía Cuauhtémoc, Nuevo León 254. Esta empresa se dedica a todo esto o eso es lo que está en su acta constitutiva. Estos son los socios, súbele, y los representantes legales. Estos representantes legales, estos tres, estas tres personas, y socio, pues yo creo que son. Es Berta, es ella, ¿verdad?, Berta Xochitl, Galvez Ruiz, socio, y debe ser familiar, representante legal y socio. Entonces, esta empresa, bájale, la señora fue, creo, jefa delegacional, ¿no?, ¿de qué año a qué año? Bueno, del 15 al 18, nada más el sector público obtuvo estos contratos, uno de tres millones de la Secretaría de la Defensa en el 15, otro muy poquito del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de 43 mil, o sea, como tres millones 100 mil. Luego, al año siguiente ya subió a 15 millones de la Defensa y 344 mil del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y luego ya el Instituto Nacional ya le aumentó a 2 millones 258. Bueno, el caso es que en este mismo tiempo, del 15 al 18, así es. Estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el 17, 8 millones en el 18. Este es de ahí, porque es residencial, Mariano Escobedo es de Miguel Hidalgo, ¿no? 997, 43 millones en el 17, 24 millones en el 18. Este es un fideicomiso, 11 millones, 6 millones y 32 millones. Bueno, esta empresa en total del 15 hasta la fecha facturó mil 65 millones, la empresa de la señora Xochitl, una. Y luego hay otra, es esta, ¿no? Sigue, bueno, son las mismas. Ah, sí, son otras empresas desarrolladoras. Pero hay otra, pero hay otra, es otra, adelante, esta tiene otro nombre, pues se dedica a lo mismo. Se dedica a lo mismo, igual, ya no está la señora, sí, pero sí está un familiar. Ah, sí, 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 dos. Entonces, esta otra empresa, sí, esta otra empresa, a ver si tienen los contratos, son como 400 millones. Mire quién está aquí, la transparencia, este es el Instituto de la Transparencia, es el que se creó para cuidar que no haya corrupción. ¿Saben cuánto cuesta mantener ese instituto? Mil millones de pesos del presupuesto cada año, porque ganan muchísimo dinero los consejeros del instituto, un aparato burocrático. Es que cuando estaba en su apogeo el pillaje, el saqueo, crearon estos institutos de la transparencia, de la anticorrupción, supuestamente para cuidar que no hubiera corrupción. Pero todo era una farsa, todo es todavía, porque existen estos institutos que crearon, los montaron durante el periodo neoliberal para fingir que no iba a haber corrupción. Pero lo cierto es que todos estos institutos son alcahuetes, es decir, sirven para legitimar el saqueo, la corrupción. No sólo son encubridores, sino que le cuestan mucho al pueblo mantener estos institutos. Son institutos que cuestan mucho y no sirven más que para la complicidad en actos de corrupción. Pero miren cómo uno va a defender, la señora, al Instituto de la Información, de la Transparencia. Y luego también empresas. Gracias. 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 Gracias.